Pesar tus ojos oscuros Dejar atrás las heridas Dormir, dormir pegado a tu pecho Esto es vida Cerrar mi mano en tu mano Beber tu dulce saliva Meter mi cuerpo, meter mi cuerpo en tu cuerpo Esto es vida Vamos a hacer nuestra casa En el cielo de una selva Cultivar amor en llamas Y plantar estrellas Meter amor cada noche Y comer amor cada día Eso es vida Quemar el tiempo pasado Dejarlo todo en la huida Estar desnudos de todo Esto es vida Esto es vida Y vamos a hacer nuestra casa En el cielo de una selva Cultivar amor en ramas Y plantar, implantar estrellas Ver amor cada noche Y comer amor cada día Y comer amor cada día Esto es vida Esto es vida Esto es vida En el cielo de una selva Cultivar amor en ramas Y plantar, implantar estrellas Algunas sueños Beber amor cada noche Y comer amor cada día Esto es vida 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 Gracias por ver el video.